Sigue su camino de éxito, pero eso sí, no aflojan los escándalos. La obra de Carmen Barbieri y Santiago Bal, que desde finales del año pasado es uno de los preferidos de la cartelera, es a la vez una de las mayores fuentes de peleas mediáticas desde que empezó. En el principio fue El Eje del Mal, conformado por Andrea Guidone, Gaby Figueroa, La Línea Loli y Paola Miranda, que tuvo a maltraer a la pobre Silvinita Escudero. Pero la salida de la supuesta ex de Matías Salé no mejoró las cosas y hoy todo sigue igual de complicado. Repasemos la estricta actualidad fantastiquera. Gaby Figueroa está enojadísima con Carmen porque no la convocan para la gira en el interior que está por empezar. Rocío Marengo ya avisó, se baja de la gira después de haber tenido varios altercados con sus compañeras envidiosas porque no se bancan los mayores aplausos que recibe la Marengo. No hacemos la gira. Porque tengo otros proyectos y, bueno, me bajo. Valoranme la proximidad que me tengan, si no me voy. Saben que si no me voy. ¿Sentís que no te valoraron esta vez? Depende quién. La Niña Loli no pasó a su mejor momento. Se peleó con Escudero, se peleó con Alé, se peleó con Belén Francese y hasta con Ricardo Ford. Conclusión, un pico de estrés que lo obligó a faltar a una de las funciones y que hace peligrar su participación en la tan mentada gira. No vino a la Niña Loli, pero estuvo en el bailando. No, no, es trabajo. No, sí, en el bailando no falta nadie. Para el teatro faltó porque no se sentía bien y otra escuela. No se respeta al de arriba, no se falta al teatro por cualquier cosa. Encima de todo, el mismísimo eje del mal estaría en crisis. Los rumores dicen que existen serios enfrentamientos entre estas chicas señaladas como las más crueles del show. Y ayer me sacaron las plumas, me desplumaron completamente. No sé si me van a preparar para fin de año, me van a cocinar en el horno que me sacaron todas las plumas. Mientras tanto, Santiago Ubal y Carmen Barbieri están que trinan. Pasa el tiempo y Fantástica no deja de convertirse en un escándalo fantástico. ¡Gracias!